Buenas tardes, queridos oyentes. Esto es La Espada para Multicanal Radio y yo soy Fuencisla Casanova, psicoterapeuta. Hoy tenemos un programa, bueno, hemos cambiado de tercio con respecto a cápsulas anteriores. Hoy vamos a hablar de poesía. Vamos a ponerle poesía al nuevo orden mundial. Vamos a ponerle poesía a todo este materialismo, la ideología de género. Le vamos a poner, vamos a correr un túpido velo de poesía y vamos a disfrutar viendo lo que hay detrás, el contenido latente, latente de los poemas que debe ser algo, bueno, algo misterioso. Tiene pinta de ser algo misterioso. De eso se trata. Vamos a desvelar los misterios de la poesía de la mano de Elena Tejada, que ya sabéis que es poeta, como ella le gusta, que le llamen poeta y profesora de lengua y literatura. Muy buenas tardes, Selena. Buenas tardes, Fuencisla. Encantada de estar aquí contigo. Lo mismo. Compartiendo. Cápsula. Bueno, seguimos a vueltas con la vida de educación porque es nuestra batalla, ¿verdad? Ah, claro. La educación es lo fundamental. Pero hoy voy a introducir una variable, si te parece. Y la variable, pues es el contenido latente en poesía. Para introducir el tema, voy a hacer una figura literaria que se llama anáfora. La anáfora consiste, bueno, supongo que nuestros escuchantes son muy sabios y saben que la anáfora es repetir la palabra o un grupo de palabras a comienzo de verso o de texto. Entonces, ¿por qué voy a utilizar la anáfora? Porque la poesía es descubrir. La poesía es generar, es imitar, es lenguaje, es intención creadora, es decir lo que importa, es humanismo, es salir de nosotros, es memoria, es contexto y es, sobre todo, ideológica. Vamos a ir desgranando estos puntos, si te parece, Fuencila. Voy a empezar por es descubrir. ¿Qué significa descubrir en poesía? O que, para mí, ¿qué significa? Mejor dicho, ¿qué significado le doy a esto de descubrir? Pues es poner de manifiesto la vida oculta de los signos. ¿Sí? No olvidemos que la poesía se construye con palabras y las palabras pertenecen a un sistema de signos, signos lingüísticos, que conforman la lengua, el código, ¿verdad? Por tanto, es confrontar experiencias que tenemos con teorías que hemos aprendido y plasmarlas en el texto. También es una búsqueda de nuevos sentidos, es una búsqueda incesante, es una búsqueda, que te comentaba antes del comienzo de la cápsula, que para mí, Sigmund Freud, bueno, voy a pensar que es un amuno. Bueno, es que no lo sabéis, los que no nos veis, no sabéis que tenemos aquí detrás, detrás de mí, tenemos una foto enorme de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y bueno, ya los que lo veáis vais a quedar impactados. Seguidnos por las redes donde lo podéis ver, por ejemplo, YouTube, ahí estaremos. Voy a llevármelo a mi terreno, si no te importa, voy a pensar que es Juan Ramón Jiménez. Bueno, Juan Ramón Jiménez toda su vida estuvo destinada, toda su vida, su obra poética, a crear el poema. Por tanto, es una búsqueda incesante de nuevos sentidos en la expresión poética. Pero es generar. ¿Y qué significa generar? En poesía generar, pues viene de las artes de la poiesis, ¿no? Es decir, en su sentido primigenio es creación. ¿Y qué es creación? Simiente. Es indicio para seguir construyendo historias que son permanentemente inconclusas, porque la poesía nunca se acaba. El lector, cuando el autor termina el poema, es el lector el que tiene que continuar ese poema. O sea, es algo infinito. Es infinito. O sea, en ese sentido podemos, perdona, lo que entiendo es que es como la simiente que puso Dios en el ser humano. Por eso dice que decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es además una capacidad de creación infinita. Y se demuestra, ese creador que está ahí, se demuestra por el hecho de que podemos hacer poesía. Esto es. Es un demiurgo. Constructor, ¿no? Dios, el demiurgo. El demiurgo, sí. Pues el poeta es el demiurgo. Cuando hablamos de autor teatral, ¿no? Construye su obra. Un autor teatral construye su obra con la intención, con la finalidad de que sea representada ante un público. Por tanto, es constructor de obras, es demiurgo, ¿no? El dramaturgo, ¿no? Bien. Siguiendo con la poesía, decía que es general, es decir, que es simiente, es indicio, es un indicio para seguir construyendo historias que son inconclusas, ¿no? No se acaban. Pero es imitar. Y aquí sí que me quiero detener porque parece que es un término que está también puesto en cuestión, ¿no? Porque lo solemos confundir con, pues, con plagio, con clonar, con simulacro, con... Pero no, significa imitación y decir mimesis, ¿no? Aristóteles en su poética, el filósofo, pues hablaba, decía que la popeya, la poesía trágica, el tirambo y también en los instrumentos musicales, la cítara, ¿no? O la flauta. Pues decía que son todos imitaciones si se los considera de una manera general. ¿Qué es lo que difiere? Difieren en el estilo, lo que cuando llamamos el estilo, ¿no? Este autor tiene voz propia, ¿no? Pero insisto que dista mucho el sentido de réplica, de clonación, de plagio, de simulacro, ¿no? Es decir, es un intento de transformar lo percibido, ¿no? Así se debería considerar la poesía. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Fuencila, y esto es algo que lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Ahora se impone todo lo contrario. Y esto viene del marxismo. El marxismo está haciendo un daño. El neomarxismo está haciendo un daño. El odioso nuevo orden. El odioso nuevo orden. Bueno, esto viene del marxismo porque es lo contrario, la deconstrucción. O sea, se trata de destruir los modelos. Destruir, frente a la construcción que viene de Dios, de Dios creador, la destrucción que viene del maligno. Eso es. Pero no, debe ser un método conocitivo. Decía Giacometti, el gran escritor Giacometti, decía que era un placer copiar. Y es análisis también. La poesía tiene que ser análisis y crítica de lo visto, de lo estudiado. Ese intento de transformar lo percibido, fíjate, también, aquí también me voy a detener y voy a introducir una anécdota personal, si me permites. Yo cuando terminé la carrera, cuando hice el CAP, el posgrado y demás, iba todos los veranos a los cursos de verano de la escuría. Entonces eran cursos, bueno, que tenían cierto prestigio y cierto nivel. En esos cursos yo coincidía con todos los poetas que estaban en Ángel González, con Benjamín Prado, con Almudena Grandes, con su marido, con García Montero, con todos ellos. Pero en ese tiempo salió el periódico La Razón, comenzó en ese tiempo. Entonces en el periódico La Razón había una sección de crítica literaria que se llamaba El cubil de las fieras y a mí me encantaba. Solamente leía La Razón y leía esa sección. ¿Por qué me gustaba? Porque el método que se empleaba se llamaba crítica acompasada. Me gustaba tanto que me puse en contacto con el creador de este método y luego se convirtió un amigo increíble. Fue mi inventor, Manuel García Viñó, que murió hace ya unos años. Manuel García Viñó hacía crítica con pasar, es decir, del mismo texto sacaba la crítica, ponía el fragmento que criticaba y también la crítica. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que criticaba a Módena Grandes, a Javier Marías, a Benjamín Prado, a García Montero, a todos estos que estaban tan en boga. Era tan feroz la crítica que les hacía, pero una crítica contrastada, nada subjetiva. ¿No era crítica por crítica? No, no, no. ¿Con fundamento? Con fundamento, porque era un gran crítico literario. Él se consideraba el creador de la novela metafísica, ¿no? Le desalojaron del periódico. Estuvo muy poco tiempo. Entonces, él, que era tan aficionado a la crítica literaria y tan buen autor, empezó a hacer boletines que nos enviaban a los suscriptores todos los meses a casa por correo ordinario. Se llamaba la fiera literaria. Entonces, yo tuve la fortuna de colaborar con la fiera literaria, con su idónimo, durante muchos años. Y era maravilloso. Una crítica, lo que pasa que era una persona denostada, totalmente fuera del sistema. Entonces, le trataban de frustrado, de... Sí, porque claro, hacía una crítica muy certera, pero muy poco, muy molesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la crítica está al servicio de los lobbies editoriales, con lo cual ha perdido fundamento totalmente. Pero es mucho más grave, porque si pierde fundamento, el canon se altera. Entonces, ¿qué es lo que se va a estudiar? ¿Qué es lo que va a quedar, no? De... Por ejemplo, de la poesía actual. Claro, si no entra en el canon, solamente no entra en el canon unos pocos elegidos, que son los que mueven este sistema, ¿no? Estos lobbies, pues se desvirtúa totalmente el estudio diacrónico, ¿no? De la literatura. Entonces, es un problema grave, grave. Bueno, al menos para mí, que no sé qué es. Para muchos, vamos a seguir comiendo. Para nuestros oyentes. Vamos a seguir comiendo y durmiendo, pero bueno, para mí, sé que yo no he sido un problema grave. Sí, lo es, sí. Verdad. Destrucción. Destrucción. Destrucción por la destrucción. Eso es así. La destrucción por la destrucción. Por tanto, tenemos que poner en circulación la inferencia, ¿no? Cuando hablamos del indicio de la inferencia natural, a partir de confrontar modos de ver con modos de representar. De eso se trata, ¿no? Para hacer una crítica, pero una crítica al servicio de la cultura, no una crítica al servicio de unos intereses editoriales. Hay que confrontar experiencias con teorías y hay que ponerlo al servicio de la gente. Pero también la poesía es lenguaje. Y aquí, claro, evidentemente, que es un poema, es una serie de palabras dispuestas de una manera especial. Pero de la palabra depende el poema. Y ya ella se subordina todo lo demás. Esto no lo debemos olvidar. De nada valen grandes pensamientos, sublimes ideas, si falta la posibilidad de comunicarlos adecuadamente. Esto ya lo habíamos hablado en otra cápsula, ¿no? Es un sistema de comunicación. La poesía tiene que ser comunicable. Y en este sentido se entiende esa anécdota famosa del pintor de gas cuando le reclama, cuando fue a quejarse a Mayarmé, al gran poeta simbolista francés, fue a quejarse diciéndole que era incapaz de construir un poema, ¿no? Pese a que tenía muy buenas ideas que le hormigueaban la cabeza, ¿no? Decía, pero ¿por qué no soy capaz de construir un poema? Entonces Mayarmé, con mucha lógica y mucha intención, le dijo, es que los poemas no se construyen con ideas, sino con palabras, ¿no? Aunque parezca una perro grullada, pero es que es así. No, es muy interesante lo que dices. Si destruimos el lenguaje, destruimos el pensamiento. Claro. Y por eso está hoy en día este empeño de destruir el lenguaje, de construir, lo llaman. Claro. Que lo vamos a traducir como destruir, destruir el lenguaje para destruir el pensamiento. Exacto. Para vaciar las mentes de nuestras, las nuevas generaciones, ¿no? De hacer eso. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Que nos damos cuenta, ¿eh? Nos damos cuenta. Que nos hemos calado. Totalmente, totalmente. Totalmente. No se escapáis. A nosotros no nos engañan. Nos engañan. Tenemos muy fichados. Claro. Además, fíjate que hablando a propósito de lo que estabas comentando, ¿no? En los libros de texto. Hace poco leí en un libro de texto de tercero de la ESO, ¿no? De la figura literaria, ¿no? En el bloque de figuras literarias. Figuras que dan una información innecesaria. Pero ¿qué hay innecesario en poesía? La retórica es muy necesaria. Quiero decir, ¿cómo desprestigian? ¿Cómo desprestigian? ¿Entendido? Sí, sí. Una figura, por ejemplo, un epíteto, ¿no? Que es un adjetivo, nieve blanca, ¿no? Sí. Pues para estos, los editores del libro de texto, un epíteto es una información innecesaria. Sí, todos estos globalistas, ¿no? Estos globalistas. Globalistos. Entonces, se quieren cargar hasta eso, ¿no? Se quieren cargar todo. La cultura. La cultura totalmente. Pero encima la desprestigian y encima la atacan. Es que es gordísimo. Cuando los niños que tienen un pensamiento mágico, claro, pasan un pensamiento mágico, bueno, tienen una... Bueno, la belleza. La belleza, claro. El ejemplo es que se destruye la belleza, porque nieve blanca, todo... Eso es innecesario, ¿no? Eso es belleza. Eso es belleza, efectivamente. Pero la belleza no tiene que ser necesaria. Exacto. No es un, qué sé yo, no es una taza. Claro, exacto. No es un paso, es belleza. Es belleza. Pues es información innecesaria. Esa es la palabra, ¿eh? Esa es la palabra. Es que es... Les gusta la fealdad. Les gusta la fealdad. Y se resarce en ella. Sí, sí. Sí, es verdad. Por tanto, concluyendo este punto, que es lenguaje, es arte de la representación, pero también, sobre todo, es arte de la expresión. Pero, sobre todo, la poesía es intención creadora. Eso, sin duda. Conviene, claro, desentrañar la intención creadora y decir, esclarecer lo que el poeta ha querido decir. Pero para ello, antes es necesario ver cómo lo ha dicho. Entonces, en el cómo y no en el qué reside el secreto de la poesía. Exacto. Exacto. Fíjate que ahora está muy de moda en los centros escolares y yo me alegro que sea así, en los concursos escolares, en los concursos de poesía, ¿no? Es verdad que se presentan alumnos y luego, a propósito de esto, voy a leer unos poemas de una autora. Bueno, luego, no quiero hacer un anticipo de ello. Bueno, se presentan los alumnos a estos concursos de poesía y, bueno, yo supongo que habrá muchos que se presenten por hacer la pelotilla, no a la pelotilla, pero habrá otros muchos que tengan una intención real, ¿no? Es decir, ¿quién se sienten autores si quieren escribir poesía? Y de estos concursos salen cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, es verdad y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Es una variable que tenemos que tener muy presente. Ha cambiado mucho la capacidad de impresionar. Y la poesía es impresión, es una impresión estética, ¿no? Claro, a la hora de juzgar tenemos que tener esto muy en cuenta. Pero esto viene, esta problemática vital, pues una problemática vital viene de los comienzos de la modernidad. O sea, quiero decir, ya no digamos en el mundo actual de la sociedad líquida y de la posverdad y neobarroca, bueno, ya es una cosa tremenda, ¿no? Han cambiado muchísimo los gustos en los jóvenes. Fíjate, yo cuando leo poesía de escrita, ¿no? Poesía de... de poesías que publican, o sea, poesías que tienen bagaje, ¿no? Entonces, lo que subyace, el denominador común es el nihilismo. Es lo que, es lo que, es lo que, ¿no? Es lo que es, ¿no? Esaa poemas. Hay algunos que... pero en general, esa es la impresión que dejan, ¿no? Y esto, el nihilismo en la queja, ¿no? Y esto, yo creo que hay que cambiarlo, ¿verdad? Fíjate, vamos a buscar un ejemplo Voy a leer el primer El primer poema Vamos a los ejemplos Un ejemplo de lo bien conocido La sonatina de Rubén Darío Fíjate, después de su lectura Nos quedamos como deslumbrados De ese mundo férico Que por cierto no lo sabía Férico significa mundo de haras Que hemos hablado De los gnomos De los duendes Pero ahora voy a introducir este mundo El mundo férico De las hadas Es un mundo maravilloso Entonces cuando terminamos de leer Sonatina y estamos todavía Bajo los efectos Bajo el hechizo del verso Decimos ¿Cuál es la razón de ese encanto? ¿Por qué nos gusta tanto? Porque si bien Vamos a ver, la situación que plantea Es una situación totalmente Bueno, totalmente banal O sea, no Trivial No tiene ninguna importancia Pero ¿Por qué nos emociona tanto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y la razón Es porque es un sutil mecanismo De embellecimiento del mundo Y ese sutil mecanismo De embellecimiento del mundo Lo tienen muy poquitos Y Rubén Darío por supuesto Que lo tenía Evidentemente cuando llegó a España De Nicaragua Fue una auténtica revolución Porque claro Vino con ese mundo Tan exuberante Bien Pues fíjate Dice Bueno y esto es algo que yo Yo llevo una tertulia literaria Como ya te he comentado Hace más de 20 años Soy la coordinadora Entonces en nuestra tertulia literaria Hacemos rondas de lecturas De nuestros poemas Y los criticamos Esa es la base de nuestra tertulia Que creemos que la crítica Es muy importante Entonces cuando llega un poeta Y empieza Yo este poema Lo escribí Pensando No, no, no No, no lo expliques La poesía Tienes que dejar que sugiera No, no, no Es como los cuentos Los cuentos clásicos Exacto Eso hemos hablado también aquí En una cápsula Sí, 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 sí Exacto No se explica La poesía se siente Se siente Se siente Exacto Esto es Dice Rubén Darío Es un poema Hachiconocido Voy a leer solamente tres estrofas Porque el poema es muy largo La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan De su boca de fresa Que ha perdido la risa Que ha perdido el color La princesa está pálida En su silla de oro Está mudo el teclado De su clave sonoro Y en un vaso Olvidada Se desmaya una flor Imagina El jardín Puebla el triunfo De los pavos reales Parla en China La dueña Dice cosas banales Y vestido de rojo Piruetea el bufón La princesa no ríe La princesa No siente La princesa Persigue Por el cielo de oriente La libélula Vaga De una vaga Ilusión Calla calla Princesa Dice la hada madrina En caballo con alas Hacia casa En camina En el cinto La espada Y en la mano El zorro El feliz caballero Que te adora Sin verte Y que llega de lejos Vencedor De la muerte A encenderte los labios Con un beso de amor Imagínate Insisto que es una situación Totalmente banal Pero fíjate Cómo lo transmite Pues ahí está la fuerza En esa capacidad De sugerencia Y sobre todo En ese sutil Mecanismo Que emplea De envejecimiento Del mundo En el extremo opuesto Tenemos a Ramón De Campamor Claro Que curiosamente Valoraba sobremanera La poesía De Rubén Darío Le fascinaba Y decía De los sonidos tropicales De las selvas de Colón Hablaba Bueno pues Volviendo a Campamor Y a sus Algarbanzadas Filosofías ¿No? Porque Sus vulgaridades ¿No? Las vulgaridades De Campamor ¿Por qué fallaba Su poesía? Por falta de soporte léxico Y había un exceso De reflexión Y no de sugerencia Entonces por eso Quizás fallaba ¿No? Decía cosas como Esta sentencia Que tan conocida Dice Y es que en el mundo Traidor Nada hay verdad Ni mentira Todo es según el color Del cristal Con que se mira Sí, sí, sí Eso ha pasado Al acervo popular Al acervo popular Efectivamente Pero no es poesía No hay Hay poco lirismo Nada de lirismo Nada de lirismo No hay musicalidad No hay No Claro Es decir Lo que importa La poesía Claro Es decir Es retener Es sin retener en ello La intención La intención del lector De género itinerario No sé No hay que estudiar literatura De una manera cronológica ¿Por qué? Porque cada etapa literaria Es una consecuencia De la etapa anterior Que es un antecedente Más directo Y es una reacción Con la poesía social ¿Qué pasó? Que cayó Pues aparte Que cayó En el prosaismo En lo prosaico Es que Buscaba Indirectamente La complicidad Con el lector Y en poesía No hay que buscar La complicidad Con el lector No hay pacto Con el lector Y entonces cayó Como en un falso Sentimentalismo O sea Que es como que Forzaba Esa capacidad De empatía Con el lector Y no lo conseguía Claro Ya Dejó de conseguirlo Al principio sí Pero dejó de conseguirlo Entonces en este sentido Antonio Machado El grandísimo Antonio Machado Tenía un afán Por crear Un lenguaje Que fuese Lo suficientemente Expresivo y bello Para decir lo que importa Pero sin caer Ni en el desdén Por la palabra O sea De decir Ni en el desprecio Por la palabra Ni en el preciosismo Porque hay poetas Que pecan De ser demasiado preciosistas ¿No? En la utilización De la palabra Ni en el vulgarismo Ni en el sentimentalismo Es decir Un equilibrio Perfecto También es verdad Que era una persona Aristotélico ¿No? En esa concepción ¿No? El punto medio Entre dos extremos No quería nada O sea Lo más complicado Que existe Claro Lo más complicado El equilibrio Ni gris O sea Ni negro Ni blanco Ni gris Así Claro Eso es Eso es Pero claro Y en eso Y esa es la clave ¿No? Que era un verdadero Lenguaje modernista Y muy personal Sobre todo muy personal Pero es que encima Lo hizo con tanta sensidez Y con tanta naturalidad ¿No? Que hay legiones de admiradores Todavía tiene Bueno Ya lo creo Entre los cuales me encuentro Por supuesto Claro Entonces ¿Qué es lo que hacía? Tendía al habla corriente Pero al infundir O sea Quiero decir Cada palabra Tenía su significación normal ¿Sí? Es decir Que era lo que El lector imaginaba O sea Lo que era previsible Para el lector Encontraba el lector Lo que quería Buscar en su poesía Siempre buscando La claridad Desde la transparencia Como primerísimo Condiciones del verso Por tanto Claro Si los vocablos Se expresaban Sin veladuras Esa emoción Quedaba arraigado Fuertemente En el poema Y también Esto así Lo imagino Por ejemplo Otro grande De los grandes Como fue Elliot ¿No? Thomas Elliot El gran poeta Y dramaturgo Británico Porque decía Decía que el poema Tiene que señalar O sea Que nos fijemos En lo que el poema Señala No en el poema Mismo Es decir En el referente Hay veces Que es verdad También pasa En mi tertulia ¿No? Se lee un poema En la poesía No se tiene que comprender Se tiene que sentir ¿No? Como hemos dicho Tiene que llegar Tiene que transmitir Una emoción Pero decimos No capto No capto la emoción ¿Por qué? Porque le falta El referente Y el referente Tiene que ser compartido Porque si no Claro Por muy metafórico Que sea un sentido O sea Por muy desplazado Que esté el significado Tiene que haber Tiene que ser El mismo referente Para el Que escribe el poema Como para el que Lo escucha En este sentido Decía Por ejemplo Antonio Machado Tal vez la mano En sueños Del sembrador De estrellas Hizo sonar La música olvidada Donó una nota De la herida inmensa Y la ola humilde A nuestros labios Vino De unas pocas Palabras Verdaderas Eso es Poesía Pero Es humanismo La poesía Sobre todo Es humanismo Debe dirigirse El interés de ella Debe dirigirse Directamente Hacia el hombre Pero en la más Noble acepción Del término Perdona querida Yo creo que Si es humanismo Que sí Por supuesto Se extinguirá Porque Se extinguirá La poesía Porque se está Extinguiendo El humanismo Se está extinguiendo Entonces Es muy triste Esto sí que es un duelo De esos que hablamos Tanto en las otras cápsulas Vamos a llorar Exacto Sí, sí, sí Es muy triste Qué barbaridad Qué barbaridad Se va a extinguir La poesía Malos tiempos Para la lírica Malos tiempos Para la lírica Esa es la canción De Radio Futuro ¿De quién era? De quién era esa canción Bueno, eso no Dejánoslo a algún oyente Por favor Ponérnoslo en la cajita Malos tiempos Para la lírica No me acuerdo No me acuerdo Tampoco Pero sí, sí La canción la recuerdo Sí, sí El grupo que la cantaba No Es más Me suena que ha muerto Hace poco El cantante Me quiere sonar Puede ser Ha muerto hace poco Puede ser No, ya cuando nos olvidemos No saldrá Pero que se acaba La poesía Le quedan los telediarios Esperemos que no También estamos luchando Muchos para que eso no ocurra Para que se mantenga Claro Siempre habla Alguien que mantenga viva La llama Que nos queda Cuando hablábamos Hablaba la compañía En una cápsula De los psicosomáticos Sí, sí También tiene que ser Un soma para el alma La poesía Yo creo que Ah, es un bálsamo Es un bálsamo Es un bálsamo para el alma También cura Cura enfermedades Sí Sí, la poesía Yo creo que puede ser Una herramienta terapéutica Para sentirse mejor Claro, claro Y también para ayudar a llorar Claro Para llorar Como es sentimiento Claro Lo puede ayudar a las poesías A canalizar A expresar Y a sacar sentimiento Claro Luego hago mención a ello Porque sí Lo quería relacionar también Claro Quiero que sea también Mi exposición Quiero que sea Bueno, que tenga una utilidad No me quiero quedar en el mundo Ahí de la tuya Pero ya tiene utilidad O sea Vamos Solo irte Y recitar Maravillosamente bien Bueno Tiene una utilidad Es un bálsamo Es un bálsamo En estos tiempos duros Que nos toca vivir Ásperos Ásperos Es como un oasis Más Más que áspero Bueno Vale Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así En áspero Bueno, pues te decía Que es En la integridad De su condición Que es donde Alcanza la plenitud De ser Y esto lo decía Heidegger El empeño destinado A que el hombre Esté en libertad De asumir su humanidad Y en ello Encuentre su dignidad Cosa que nos están vedando Es verdad El hombre ya no encuentra Su humanidad En el más Noble sentido Nos están haciendo animalitos Animalitos Nos están sacando De nuestra humanidad Es más Muchas veces Se le da más A los animales Que a los personajes Nos cercan a los animales Y nos alejan De nuestra humanidad De nuestra humanidad Y por lo tanto Nos roba nuestra libertad Nos roba nuestra libertad Pues a ese respecto Fray Luis de León Sí Que es el mejor representante De la poesía ascética En España Era agustino De ascendencia judía Estudió en Alcalá de Henares Estudió también en Salamanca Y fue catedrático De filosofía moral Y de sagradas escrituras Le encarcelaron Porque tradujo El cantar de los cantares Y el libro de Job De Lebrío Pero fíjate Estuvo en la cárcel Y cuando salió de prisión Esa famosísima anécdota Y recuperó Se dirigió a su cátedra Universitaria Entonces inicia la sesión Como solía empezarlas Él Como decíamos ayer Es famoso Parece algo baladí Pero no es que tiene mucha importancia Porque es una referencia A su pasado próximo Entonces lo que atestigua Es la victoria Del humanismo Del poeta Frente a sus detractores Tanto es así Que les ganó la batalla Entonces Consiguieron Consiguió que Participase Del concilio de Trento Que ya es Mucho Y además De alguna reforma Eclesiástica La cual tuvo un papel Muy relevante Y muy decisivo Con lo cual Esa es La clave Bueno pues Cuando salió De la prisión Al salir de la cárcel En ese Beato usile Beato usile Es un tópico Que significa Dichoso aquel ¿No? Que huye ¿No? Del mundano al ruido Del mundano al ruido Y se separa De lo mundano ¿No? Y dijo Aquí la envidia Y mentira Me tuvieron encerrado Dichoso El humilde Estado Del sabio Que se retira De aqueste Mundo malvado Y con pobre Mesa y casa En el campo Delitoso Con solo Dios Se compasa Y a sola Su vida pasa Ni envidiado Ni envidiosa Maravilla ¿Verdad? Que enseñanza Que enseñanza Que enseñanza Fíjate en tan pocos Versos Cuanto De contenido Bien La poesía Es salir de nosotros Y solamente A través del arte Podemos salir de nosotros Saber Lo que el otro ve De esos mundos Que al principio No son nuestros Y que al principio Permanecen tan lejados De nosotros Pero que Según vamos ¿No? Avanzando Adentrándonos En esos mundos No los apropiamos En eso consiste también La poesía Y los asimilamos Como nuestros Poesía es como el caminar Yo camino mucho ¿No? Porque me gusta Caminar sin rumbo Yo soy muy despistada Y me desoriento Con mucha facilidad ¿No? Pero me gusta Bueno Pues pasear Por sitios que desconozco Y descubrir ¿No? Para mí el viaje Es un motivo fundamental Y en ese sentido El viaje Decía Recuerda Antonio Machado También Volviendo a Antonio Machado Decía Caminante Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino Al andar Al andar Se hace el camino Y al volver La vista atrás Se ve la senda Que nunca Se ha De la pisar Caminante No hay camino Sino estelas En el mar ¿No? La poesía es memoria A mí me sirve Y esto ya lo he comentado Es una manera De ordenar mis recuerdos ¿No? Y es una manera Muy buena Es una terapia Muy buena En Rota Cordura Mi primer En el poemario Que escribí Hace ya unos años Que tiene ese doble Significado De cordel ¿No? De cordel Y de También de cordura Es decir De proceso mental ¿No? Aquí Bueno pues Hablo de los viajes Cuando se rompe La monotonía ¿No? Cuando se rompe El hilo Que conecta a la vida Cuando es una muerte Una muerte Por ejemplo Un suicidio ¿No? Que es que Cuando se rompe Cuando se atenta De manera tan brusca ¿No? Contra la vida Que es lo más sagrado Que tiene el ser humano ¿No? Y en ese sentido Cuando se rompe el hilo Que conecta El cerebro Cuando sobreviene La pérdida de memoria Digo En la parte Se llama Tejidos de cordura Y se abre Una cita Y dice Yo no soy Ni yo Ni el otro Soy tan solo Algo intermedio Pilar del puente Del tedio Que va Desde mí Hacia el otro Es de Mario De Sacaneiro No es mía Pero fíjate Amnesia Mar adentro Están Los peces mudos En una huida ciega Sitiados Por las redes Caníbales Y del futuro Nada comprendo Aunque vagamente Sienta Los barcos Partir De la memoria Estoy tocando Un punto De hermosura Y está el otoño Casi en sombra Que solo El tacto Nos regala Tú Y yo Siempre El canto Del mar Diluye Las tragedias Ahora Es estricta Noche Más Noche clara Y un día Nos vamos Sin saber Por qué Ni a dónde Y hablando Del suicidio En amada realidad Bueno amada realidad Porque hace toda la vida Tal y como es Estando muy enemistada Con ella En guerra diríamos En guerra con ella Vamos Abierta Claro Pero yo creo que Es porque he superado La queja Decía María Zambrano Filósofo es aquel Yo no que me sienta Filósofo Ni mucho menos Pero Filósofo es aquel Que ya no se queja Es decir Que hay una Superación de la queja Y hay una ¿No? Y hay como una Tú lo explicarás Mucho mejor que yo Que mucho se queja poco hace Que mucho se queja poco hace Que mucho se queja poco hace Que te anula La capacidad De acción Hay que pasar a la acción Hay que pasar a la acción Bueno pues este caso De un Que le conocí En los cursos De Bernal de la Autoría Precisamente Un gran poeta Un gran poeta Que bueno Se quitó la vida De una manera Salvaje Y le digo Días encapotando Y le digo Esta mueca con sombras De mi juventud Se llamaba Adolfo Cueto Que no lo he dicho Hoy esta mueca Con sombras De mi juventud Me hormiguea el hueso Al reconocer ofrendas Antiguas De antiguos labios Y de la niñez Y de la niñez Que nos queda Solo un polen Mustio Para recordar Que fuimos deseados La claridad Es hálito de luz Porque la claridad Es aquella luz Que hemos Raído con los años Y cae la tarde Como un ensayo De dicha En el ovillo De las horas huecas Un monólogo a tres Música Vino Y pensamientos Confidencia Que fuiste En la mano De un pasado Resistir Adolfo En el intento De vivir Como hiciera Beethoven Con la sordera En novelas Sinfoneas Cuando acabada La función Seguía Marcando el tempo Perdido Dentro De la música Que hervía En su cabeza En el ocaso Hay un rizo De azafrán Que anuncia El diario De un mundo Diario Bueno Este poema Se lo dediqué Porque su Primer poemario Que publicó Y con bastante éxito A mí Bueno Me influyó Mucho Se llamaba Diario Mundo Y se suicidó Se suicidó ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? Pues Esto Ocurrió Ya Yo creo que Ocho o nueve años Ocho o nueve años Tenía Creo que tenía Adolfo Cueto Tenía Tendría Cuarenta y ocho Años Qué pena Que no se pudiera evitar No se pudo evitar No se pudo evitar Se podía haber evitado Pero claro Claro Pero bueno El hecho Es que Es que se fue Entonces Bueno Pues de eso hablo En Rota Cordura También Es decir Cuando se rompe el hilo Que nos conecta a la vida Y se hace De una manera tan abrupta Atentando contra Lo más sagrado Que es la vida Bueno Te decía de la manada de realidad Que hace toda la vida De Telecomoes Fíjate El otro día Sin ir más lejos Comentaba con mis compañeros De Tertulia Que Cuando escribimos poesía Cuando tenemos un hecho Muy, muy, muy trágico Que nos puede provocar Como dice La compañera Carmen Nos puede provocar Una enfermedad Porque Bueno Nos psicosomatizamos ¿Verdad? Y nos puede provocar Una enfermedad No somos capaces De escribir De recogerlo en un poema De plasmarlo en un poema Porque tenemos El referente muy cercano ¿No? El hecho Que lo ha Provocado Sin embargo Es curioso Que En aquellos días En la última parte De mi libro De mi poemario En la mala realidad Se llama Días de furia y hielo Entonces recojo Y además Dato los poemas Con fechas De esos días De la Plandemia ¿Verdad? De la epidemia ¿Eh? Que Claro Bueno Pues las Fuerzas de la naturaleza No de la naturaleza Que altera al hombre Se convirtieron ¿Verdad? Bueno Pues Fue un horror Un espanto ¿No? Nos cambió Nos mudó tanto la vida A los que continuamos vivos ¿Eh? Que nos pareció irreal ¿No? Pues en esos días De furia y hielo ¿Eh? Yo recogí Recogí esas sensaciones Y Y Hablaba el otro día Con mis compañeros De la tertulia Y decía Sería incapaz Hoy en día Actualmente Sería incapaz Incapaz De recoger Esas sensaciones Porque Claro Si es un proceso largo ¿No? Y fue Fueron dos meses ¿No? De confinamiento Más de dos meses Más de dos meses Cerca de tres meses Cerca de tres meses Fue horrible ¿Sí? Había que tener Una capacidad increíble Para poder Sobrellevarlo ¿No? Y yo Bueno pues Encaucé En parte Mi ¿No? Mi tristeza A través de la poesía Claro Y lo recogí ¿No? Entonces uno de los poemas Que escribí Fue Era angustioso Fue muy angustioso Y había mucho miedo Mucho miedo Dije El 18 de abril De 2020 Dije ¿Qué luz tan extraña Está poblando los cuerpos? ¿Qué luz tan extraña Dime hay En la soledad Y en la memoria ¿Qué son ahora Los difuntos? ¿Vagabundos en limbo? ¿De algoritmos inciertos? ¿O mecanismos ciegos Y sin voluntad? ¿Y seguimos batiendo palmas Mientras los otros Los nuestros Se abren las venas De su dolor A solas? Lo que más Atormenta al moribundo Más que el fuego Y el hielo Es estrellarse Contra el olvido Sin tener Una penúltima estación Como tuvo Jesús Un instante de cielo De palabras Que regresan El brillo A los ojos yermos ¿Y cuando se cierren Las llagas? ¿Qué quedará De ellos? ¿Desamparo Y espinas? ¿En este Valle De lágrimas? Bueno Los aplausos Estaban totalmente Fuera de lugar Fuera de lugar Fuera de lugar Fuera de lugar Era una locura Una locura Una locura colectiva Sí Que la gente saliera A los balcones A aplaudir No había nada Que aplaudir Era trágico Todo Todo trágico Lo que nos mostraban Lo que nos mostraban Los ataúdes Amontonados Y nadie podía hacer El duelo De sus seres queridos Ni darle el último adiós Las personas mayores Muriendo en las residencias Solos Encerrados En sus habitaciones No había nada No había nada Que aplaudir Nada El pueblo español Estaba Trastornado Trastornado Entonces Pero bueno Digamos que A través de la Poderosa fuerza De los medios de comunicación Al pueblo español Le llevaron Fue arrastrado Fue arrastrado a la locura Con una gran manipulación De masas Esa es la verdad Pero da un poco de miedo Ver lo fácil Que puede llegar a ser Llevar a la gente A tu vecino A la locura De denunciar A alguien Porque ha salido A pasear Es angustioso Y preocupante La delación Que se puso tan de moda Es muy angustioso Y preocupante Lo fácil que es Arrastrar a los españoles Que ha sido Yo creo que tiene un pasado No solo glorioso Sino de una inteligencia Y de una capacidad De pensar Y de llevarle A perder la razón Y el juicio Con las emociones Como el miedo Entonces Es muy preocupante Y yo creo que Lo deberíamos tener Todos muy presente Para que si se vuelve A repetir Que ya se oyen Por ahí Voces que hablan De nuevas amenazas Estas Tedros ¿Verdad? Nuevas amenazas Sí, amenazando Pues que no caigamos Que mantengamos Nos mantengamos cuerdos Sí Y no caigamos En la locura Ni nos dejemos arrastrar Por el suelo Porque tenemos Un pasado glorioso Y unos genes Que tenemos que Poner en valor Sin duda Sin duda Y además Fíjate Porque esto Lo hablábamos Otro día En la tertulia Insisto Yo soy incapaz De hacer ese poema O sea Hoy Soy incapaz De reproducir Una cosa así Exactamente Tenías un estado emocional Tenía un estado emocional Muy determinado Claro Que me Me favorecía esto Fue la poesía Porque esto Hay muchos estudios Al respecto Desde el dolor Desde el sufrimiento Se escribe mejor Eso es así Evidentemente La euforia del amor También hay muchos problemas De amor Pero nos idiotiza más Sinceramente Hay problemas de amor preciosos Yo tengo un libro De poesías de amor Preciosa Ay, es que Yo soy Más catastrofista Más catastrofista Con respecto al amor Bueno Bueno, bueno A veces es un tornado Que se lleva todo por delante Claro, claro Incluso Esa capacidad De De razonar Con claridad Sí, pero bueno Yo creo que el ser humano Sometido Lleno de emociones intensas Pues está más propenso A poder plasmarlas En un poema Está claro Y es efímero Pero también es infinito Claro Fíjate que de contrastes Sí, claro Es efímero Una poesía Tiene además En ese momento Pues tiene un valor Bueno, ahora la ley Es preciosa Tal, pero como que Pasó el momento Claro Pasó el momento Claro, pasó el momento Pero debemos Debemos seguir insistiendo En traerlo De verdad Al presente Porque Eso me parece muy buena idea Porque si no Lo podemos Volver a repetir Es que el ser humano Repite Claro Concusión a la repetición Hay que Nos tiene que dejar Una huella Indeble Y nos tiene Tiene que hacer Reflexionar Nos tiene que hacer Reflexionar Y practicar La desobediencia Y practicar La desobediencia Lo siento, pero voy a Desde aquí La desobediencia La rebeldía Exacto La santa rebeldía Yo también voy a llamar A la rebeldía Si nos dicen Que nos tenemos en casa Pues no Nos vamos todos A dar un paseo Por la calle Rebelde sin pausa Eso es Ahí, ahí Con causa Pero sin pausa Con causa Pero sin pausa Efectivamente Eso es Desobedece Desobedece La desobediencia Civil Desobediencia Civil Llamamos a Desobediencia Civil Desde aquí Desde las ondas Desde la espada ¿Cuál es la espada? Claro Si no sería Todo es metafórico Pero hay que La metáfora Sirve también Para realizar Claro Bueno pues Como te decía Hablando de esto Estas Se han manifestado En forma de desastre Como si fuesen Venganza De encima Es que además Como si fuesen errores Pero bueno Errores Como si fuesen errores Eso es Un error Un inventario Una tara Una tara Una tara Pero es verdad O sea Que fue algo Pero porque hemos hecho Para merecernos esto Bueno Es contexto La poesía Tiene que ser contexto Y siguiendo con Machado Decía El hombre está en el tiempo Es en el tiempo Subida a marcha Ligada al tiempo Y no se puede Delindar de ello ¿Verdad? Entonces es tan reprochable Ese afán Por Delindar la obra Del contexto En la que Al que Al que pertenece En el que se integra ¿No? Ahora está muy en boga ¿No? El estudio de la literatura Lo que te digo ¿No? Hoy es asunto Itinerario Itinerario de género Itinerario de temas No Hay que estudiarla En su contexto Para entender una poesía Tenemos que saber La obra O sea La vida Del poeta Es que Vida y poemas Es que están Intrínsecamente relacionados Yo no lo puedo Deslindar Del poeta Es vida Porque la poesía Es vida Es tu propia vida ¿No? Bueno Porque conecta Las emociones tuyas Con las del poema Tenemos las mismas emociones Todos somos seres humanos Eso es Y eso es lo que nos une A la poesía Eso es lo que nos une Es exaltación Y es sufrimiento Porque Hay que enseñarles a morir Y esto también lo hemos hablado ¿Verdad? Hay que enseñarles a morir Hay que saber morir Hay que saber morir Y decirles que no somos invencibles Y que somos finitos Y que no podemos morir Y que no podemos quedar aquí nadie ¿No? Sí Entonces que les habla acá Reflexionar sobre la soledad Sobre la pérdida Sobre la decepción Sí, sí, sí Todas las emociones Todas las emociones Todas las emociones Efectivamente La riqueza del ser humano Esto es Esto es El instinto Bueno, el instinto nos une al animal ¿No? Y nos esclaviza Pero las emociones Nos hacen volar Nos hacen volar Nos hacen volar libres Claro, claro Entonces En este sentido Claro Pues Curiosamente ¿Qué es la silendipia? Cuando Hay O sea, quiero decir Cuando Dice Ay, esto Qué casualidad ¿No? Qué coincidencia Sí, sí, sí Esto me ha venido Como sobrevenido ¿No? Sí Bueno, pues En el instituto La jefa de departamento de lengua Estamos preparando ¿No? Que vamos a hacer Que activiamos a desarrollar El día del libro ¿No? Para el día del libro Entonces me hablan Ay, querida Vamos a dejar A nuestros oyentes Con la miel en los labios Ya no seguimos Ya no podemos seguir Muy bien Porque el tiempo manda El tiempo manda Se me ha ido El poema al cielo Seguire volando Bueno, pues lo dejamos Ya seguiré Seguiremos La próxima cápsula Seguimos con el tema Y hablaré De esta De esta Maravillosa Maravillosa cápsula Quiero dos cositas Antes de despedirme De vosotros Primero La próxima cápsula Que será Dios mediante La semana que viene Vendrá nuestra compañera Estrella Pulido A hablarnos De una película Maravillosa Gente corriente De Robert Redford El actor Cuatro Oscar Cuatro Oscar Desde el punto de vista Psicoanalítico Para los amantes del cine Para que lo tengáis presente Otra cosa Os recomiendo Encarecidamente Que escuchéis El programa De Son nuestros hijos De ECA Educadores contra el adoctrinamiento Que se emite Todos los jueves A las cinco de la tarde No os lo perdáis Y nada más Y daros las gracias Ha sido Un paseo Un paseo Por un viaje Por la poesía Por las emociones Que transmite la poesía Que nos limpian De alguna manera De tanta Basura Como hay hoy en día Es una limpieza Muy necesaria Leer y hablar Hablar de poesía Y Es purgativa Es una purga Es una purga En fin Pues nada Encantados de estar aquí De teneros ahí Cualquier cosita Nos lo dejáis En la cajita De descripción Y nada más Hasta el próximo Martes Dios mediante A las seis de la tarde Os esperamos aquí En La Espada Para Multicanal Radio Que tengáis Una maravillosa semana ¡Gracias!